Esta misma semana En su discurso de rendición de cuentas, el presidente Abinader no mencionó ni por asomo la palabra reelección o repostulación, pero el tema estuvo presente en todo su discurso porque, sin hablar de manera directa de eso, dejó claro que piensa repostularse primero porque hizo muchas comparaciones de cosas que ha hecho su gobierno con cosas que hicieron los gobiernos anteriores Y no solamente el gobierno anterior, o sea, el gobierno de Danilo Medina él en algunos momentos se fue hasta el año 2011 cuando hizo, por ejemplo, lo del Pollo Index ya vamos a hablar de eso, que obviamente es aludiendo a Leónel Fernández ¿Será que entiende el presidente Luis Abinader que su contendiente va a ser Leónel Fernández? ¿Que él no está considerando que su contendiente más fuerte va a ser el candidato del PLD? Bueno, yo te voy a decir una cosa Es evidente porque, primero, si tú ves el candidato presidencial del PLD yo creo que Danilo Medina cometió el mismo error que cometió en las anteriores elecciones no creo que tenga muchas esperanzas De manera que no es raro eso De todas maneras, él hizo comparaciones con cosas que se hicieron cuando Danilo pero sobre todo que se hicieron cuando Leónel Exacto, exactamente Exacto Él dio, entonces, una larga lista de obras ejecutadas y en construcción en todas las regiones y celebró los logros económicos que esa fue una parte importante del discurso en medio de las crisis mundiales causadas por la pandemia y por la guerra la guerra de Rusia y Ucrania Entonces, mencionó los reconocimientos mundiales logrados por la República Dominicana destacó el reconocimiento que le hizo la Organización Mundial de la Salud por su manejo de la pandemia Y también el reconocimiento que hizo la Organización Internacional de Turismo como uno de los países que más rápido recuperó el turismo y realmente ha sido así ha sido uno de los países de la región que más rápido logró volver a los niveles prepandémicos de turistas e incluso superarlos También habló sobre lo que ha dicho la Cepal y el Fondo Monetario Internacional de la recuperación de la producción y de la economía de la República Dominicana Él dijo que el Producto Interno Bruto creció un 4.9% en el 2022 superior al promedio de América Latina de la mayoría de los países de América Latina Vamos a ver cómo lo sazonó el presidente El pasado año 2022, nuestro Producto Interno Bruto alcanzó un notable crecimiento anual del 4.9% superior al promedio de América Latina Eso coloca a República Dominicana entre los países con más crecimiento económico mundial en el año 2022 y consolida nuestra economía como una de las más dinámicas de Latinoamérica Hoy ante el mundo, República Dominicana es un ejemplo universal de manejo de la pandemia y de la recuperación económica Bueno, él también citó la inversión del Estado para compensar a la población frente a los efectos económicos de ambas crisis mundiales Habló de los 38 mil millones que destinó la República Dominicana para subsidiar los combustibles de los 4 mil millones para subsidiar alimentos como la harina, el pollo y también fertilizantes Habló también sobre lo que se destinó para el programa Súperate, unos 3 mil 500 millones de pesos y fue haciendo así un recuento de las inversiones sociales que ha hecho el gobierno Bueno, para dejar claro su propósito reeleccionista hizo comparaciones en materia de obras con algunos proyectos que inició el PLD Leonel Fernández y el PLD Danilo Medina Vamos a comenzar con este Dice que va a terminar ahora una obra iniciada hace 10 años y que hará una carretera sin peaje sombra Vamos con el primero Este gobierno Este gobierno no se preocupa por quién inició la obra, sino por terminarla para mejorar el bienestar y la vida de los ciudadanos y de la República Dominicana Ejemplo de esto es la presa de Montegrande cuyo primer picazo se había dado en el 2010 y que tenía un nivel de ejecución cuando llegamos al gobierno 10 años después de su inicio de tan solo un 38% mientras que ahora se encuentra en el 92% y a punto de ser concluida el próximo verano Y para cuadrar oigan la directa que tiró acerca de la terminación que anuncia de la carretera del ámbar Que se inició cuando Leonel Fernández Quiero ahora informar sobre la carretera del ámbar La carretera de Samaná en el pasado En este caso no tendrá peaje sombra Y además dice que sin peaje sombra refiriéndose a ese contrato que nos amarró el gobierno de Leonel Fernández con la carretera hacia Samaná, la carretera del noreste Ahí le está también tirando esa pullita recordando lo que nos ha costado ese contrato a todos los dominicanos Mira, como la propaganda de Leonel Fernández y de la fuerza del pueblo se ha basado en el tema de los precios del pollo Abinader también hizo la comparación que la gente ha bautizado como el pollo index De la cantidad de libras de pollo que se podían comprar en el 2011 O sea, él no se fue al 2016 ni al 2018 Él se fue al 2011 Por eso decimos que el mismo Luis Abinader eligió a Leonel como su contrincante Y entonces hizo la comparación de la cantidad de libras de pollo que se pueden comprar ahora y así sacar el pollo index de los dominicanos Bueno, él dice que unos economistas jóvenes, amigos de él proponen comparar el poder adquisitivo del salario mínimo dominicano en diferentes puntos en el tiempo y lo han denominado el pollo index Como tú señalaste Es decir, que él dice Vamos a comparar no solamente lo que valía el pollo sino cuál era el salario mínimo en ese tiempo y en este Entonces Vamos a ver Es decir Los trabajadores dominicanos hoy pueden adquirir 58 libras de pollo más que en el 2011 El arroz con su salario mínimo un 42% más Y si hacemos el mismo cálculo Y si hacemos el mismo cálculo con el arroz Sería un 59% más Y si lo hacemos con las habichuelas Un 29% más Por eso, señores, la demagogia no puede sustituir la realidad Y la gran conclusión es Que con el salario mínimo Se puede construir más Se pueden consumir más alimentos Que con el del 2011 Y ojalá Ojalá Otros economistas más Se animaran a calcular también El plátano index Porque les va a ir peor Y bueno, la conclusión de todo esto Del presidente Luis Abinader Es que con el salario mínimo de hoy Se pueden comprar más alimentos Que con el salario mínimo del 2011 Haciendo una alusión directa A el gobierno del expresidente Leonel Fernández Vamos a hacer una pausa Y cuando regresemos Entonces las reacciones de la oposición Ante todo lo que dijo el presidente Ante la Asamblea Nacional Ya regresamos Esta misma semana